Y ya estamos aquí con la columna de Analia Arigón, moda y estética. Le voy a pedir a nuestro compañero Héctor Martínez si nos puede poner un poquito de música porque Analia va a entrar desfilando, así que le pido algo que le guste que tenga por ahí, así la recibimos. Moda y estética, la columna de Analia Arigón en Vivencias. ¿Quieres sentar? Parece que no se escucha mucho. Bueno, acá estamos que decíamos, dejamos a algunos oyentes contentos porque acaban de escuchar el partido nacional de Anubio, bueno, habrá quien está contento y quien no, bueno. Bueno, por lo menos hay gran parte de estar contenta. Para los que están contentos y a los demás, bueno, fuerza, ¿qué vamos a hacer? Es así la vida. La vida continúa, a ver para mañana si tenemos un lindo partido con una selección. También, también, veremos, a ver qué pasa. Contanos qué tenés puesto, Analia. Bueno, hoy me vine con un típico poncho, que se viene muchísimo, para ponerse incluso por arriba de las camperas, o sea, de cuero, también si tenés un blazer o lo que sea, un poncho de abrigo, es de pura lana, virgen. Sí, sí, sí. Y bueno, está combinado en negro, es un color natural, crudo, y combinado con pasamanería en negro, toda de lana, con los flecos, súper liviano, mirá lo que es de liviano. Qué divino, qué divino. Y bueno, que se puede usar tanto como para el día, como también como para una tarde, un cumpleaños o una salida. ¿De el taller tuyo? Sí, esto es de la colección, de la colección nueva, de la nueva línea de Sport y más bien... De tu nueva línea. Sí. Pero tenés otra color. Y bueno, y además lo convenió con una blusa transparente, de gasa, con volados. Bueno, a ver, a ver, sacate y mostranos la blusa, porque la blusa, ahora vinieron los volados, es última moda. Y qué divina la tela de la blusa, qué tela es. Bueno, la tela es una organza transparente. Divina, divina, divina. Estamos hablando de las organzas, que tanto le gustan los diseñadores. Y qué lindo modelo, me encanta el modelo. Sí, yo creo que queda muy bien, muy centrador, porque incluso es más larga atrás. Más larga atrás. Incluso esto se puede usar con jean, yo me la puse con unas calzas. Ay, unas calzas de cuero. No le ven las botas, yo voy a describir las botas. Tiene unas botitas transparentes, que parecen un zapatito, que está espectacular. Es bien un modelo, que después... Un básico. Eso es un básico y hoy... Nuestras camisas también en blanco quedan divinas. Que lindo también. Sí, sí, sí. También, por ejemplo, este poncho, tú te lo pones con esa campera que tenés puesta, con eso, que es divina. Que tendrías que pararte y mostrarla. No, 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 no me hagas miedo. Yo me lo pongo, yo me lo pongo así, lo ven. A ver, ponémelo, ayudame, ahí está. ¿Ves? Por ejemplo, a campera, y para salir, abrigada. Ahí está, ven, para que yo salga abrigada, Analia, ahí está. Con un jean, también va. Divina, divina, divina. Ahí está, ¿no? Queda bárbaro. Viste que esto es útil con cualquier, este... Es un accesorio que va dependiendo de lo que te pongas. Es preciosa, preciosa. Muy linda, muy linda. ¿Lo de la noche nos querés desfilar? ¿Lo de la noche también ahora? Porque como hoy tiene una opción para la noche, ya que en el programa pasado estuvimos hablando del maquillaje para el día, hoy le toca el maquillaje para la noche, pero también en la noche, cuando salimos, a veces también tenemos que vestirnos diferente. Y trajiste una chaqueta también de la colección de ustedes. Sí, es una chaqueta en patchwork, con telas así brillantes, pero súper bien combinada. Te das cuenta que se combinan dorados, plateados, tercios pelos. Divina está. Bueno, es un trabajo muy pensado y súper bien logrado. Te la podés poner. Esta chaqueta es de Oscar, de Oscar Álvarez. Divina, divina, divina. Es una belleza. Esa onda que se tiene para conocer las combinaciones, esa es la parte del artista, ¿no? Claro. Yo no sé si se llega a apreciar lo bonita que es, porque es un trabajo espectacular. ¡Qué linda! Date vuelta que se pueda ver todo. Es divina, es una obra de arte, ¿eh? Divina, divina. Con esto estás pronta. Sí, sí. Bueno, ya te digo que te podés poner incluso arriba un vestido liso. Claro. De terciopilo, puede ser largo el vestido, puede ser cortito. Esto también se pensó en short, para el más joven. Sí, sí, sí. Esto se pasó con un vestido de cuero en la última colección. Ah, divino. Sí, con un vestido corto de cuero que iba a la altura de la chaqueta. Claro, queda precioso. Están muy cancheros. Divina, divina. Y divino que asoman las manguitas. Muy bonitas estás. Muy elegante, muy elegante. La verdad que esto me encantó para traerlo. Sí, sí. Tiene de todo, mostacillas, todos unos bordados en dorado, pero es una cosa tan bonita. Son como cintas y la combinación de las telas, ¿no? Sí, sí, sí. De todos los colores, texturas. Es un patchwork, pero para la noche finísimo, finísimo. Sí, y se nota que, no sé, ¿viste cómo se nota el arte que tiene, no? Sí, 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 es puro arte. Con la combinación, al hacer la combinación. No, no, la combinación es perfecta. Las mezclas de las cintas doradas, con las cintas plateadas, con el terciopelo, las telas que ya tienen mimetizado el dorado con el plateado. No, 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 no te cansás de mirar. Creo que vas vestida con esta chaqueta y lo que menos te van a dar cortes al resto que tengas vestido, esta chaqueta. Sí, pero en realidad hay que animarse. Se usa mucho el terciopelo con solamente, de repente, una pieza de terciopelo, un blaze, una chaqueta, o como tú tenés ahora con el volado, de repente ponerle una cinta en los cortes. Bueno, te la voy a llevar la chaquetita para que me le hagan alguna relación. Pero lo que estaba viendo es el tono, no sé si se aprecia, de azul, azul noche. Exacto. Qué divino este terciopelo azul combinado con esta maravilla de colores. Maravilla, divina, una obra de arte realmente. Felicitamos a Óscar Álvarez, le mandamos un abrazo enorme, espectacular. Bueno, muchas gracias. Y a propósito de todas estas cosas lindas que nos trajiste, antes de empezar a hablar, porque hoy le toca el turno a Cristian Dior, pero antes de hablar de Cristian Dior, y ya que quedamos calentitos con el tema del fútbol, el otro día tuvieron el gusto tú, Analia, junto a Óscar Álvarez. Sanaría Bay Óscar Álvarez, ¿cómo es el nombre? Sanaría Bay Óscar Álvarez. Bay Óscar Álvarez. Tuvieron el gusto de vestir a las conductoras de la escena de la Fundación Celeste, y me mandaste los vestidos que quiero que los describas y cómo estaban las chicas vestidas. Ah, sí, la verdad que fue una noche, sí, una escena de la Fundación Celeste donde se reunían todos los jugadores, como la previa, la partida de ellos para el Mundial. Y bueno, tuvimos el placer de que nos invitaran al Canal 10, nos convocó para vestir a las chicas, a las conductoras. Sí, estaban monísimas. Que estaban Ana Inés Martínez y Noelia Echeverría. Sí, sí, estaban divinas. Y tenían dos... Eran trajes típicos, unos trajes como, digamos, para la noche de los colores del Mundial. Claro, la idea era que tuviesen los colores de Uruguay, o la selección, y que le buscáramos, bueno, que se le buscó, se le trabajó en la idea, fue como un pequeño proyecto que se hizo. Además se diseñaron otras prendas también para ahora, para las transmisiones que van a ver directamente desde Rusia. Claro, está armonísima. Pero con los colores también de Uruguay, para ponerse la celeste en todo sentido. En todo sentido. Pero bueno, en un primer plano, en el escenario estaba Ana Inés Martínez, con el vestido que era totalmente... La base del cuerpo era en celeste, pero tenía un tul sobre el vestido, un tul bordado, transparente el tul, y con hilos de plata. Con la espalda al aire, divino. Sí, la espalda despejada, con un collar que hacía el subido, el cuello. Monísimo. Muy delicado, muy fino lo quedó, la verdad que excelente, muy lindo, quedamos muy contentos. Y bueno, quedaba súper, porque estaba en el escenario, y ella estaba parada, y de atrás tenía toda la escenografía, eran las camisetas de la selección. De la selección, claro. Entonces quedaba bárbara. La verdad que estuvo muy bien. Y por otra parte estaba Noelia, que estaba recibiendo a los jugadores, en la entrada, haciendo notas. Después, durante el evento, hubieron preguntas, juegos. Fue todo como una dinámica, una onda bastante familiar, muy divertida, muy uruguaya, le encontré el ambiente. Y bueno, ella tenía un vestido en los colores de la bandera uruguaya. O sea, eran blanco y azul, pero tenía un paillete, bueno, imaginate estos azules, en la parte de arriba, combinado con blanco y azul de llante. Y la pollera con el escote. Como el escote era la combinación. Exactamente. Sí, yo te voy ayudando, porque me acuerdo de las fotos que me las mandaste y me encantaron. Y además agradecerte, porque ese día viniste al programa y tuviste que salir corriendo por los vestidos. Una genia. Sí, pues se hicieron muy rápido también, son vestidos que de repente ya han bastante más tiempo de elaboración y se hicieron en un fin de semana, medio apuradas. Sí, bueno, pero pese a todo, viniste, hiciste tu columna, nomás contenta. Cuando me dijiste todo lo que tenías para hacer, digo... No, 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 la verdad que uno se tiene que dar tiempo para todo y ya los compromisos. Y además es un placer, te digo, que paso bárbaro contigo acá y con la audiencia. O sea, si puedo aportar algo de mi experiencia, lo que he tenido en estética y en moda, para mí es un gusto. Me estaban haciendo señas por el micrófono que estaba lejos del micrófono. Bueno, buenísimo. Así que mucha fuerza y esperemos que estos vestidos traigan suerte. Van a traer, cómo no, cómo no. Y además tenemos un país entero que yo creo que es el único momento en el que los uruguayos, si tiene algo de bueno el Mundial, es que todos estamos bajo la misma consigna, bajo Uruguay. Es el momento en el que nos unimos. Sí, la verdad que sí. Por algo que nos une a todos, es nuestra camiseta celeste. Así que bueno. Sí, el espíritu que se empieza a sentir es bárbaro y tendría que ser muchísimo más, no solamente por este motivo del Mundial o del fútbol. Pero se sabe que el deporte une y más el fútbol, ni que hablar. Y bueno, tenemos que tomar ejemplo de esto. Totalmente. Hoy le toca el turno a Christian Dior, que es un modisto francés, que fue un prestigioso diseñador de la alta costura y sus líneas elegantes, escultóricas, influyeron en las mujeres y también en varios diseñadores durante varias épocas hasta el día de hoy. Y vestidos como lo de Grace Kelly, zapatos de Wallet Simpson, uno de los tantos. Y gracias a este diseñador, hoy vamos a poder entrar en ese espacio casi inaccesible donde se esconden secretos de lujos del siglo XX, del siglo XXI, en el paraíso que podía ser, el paraíso para cualquier historiador textil, que son esos archivos de la mesón francesa. Yo te hago esta introducción porque realmente Christian Dior dejó un legado, dejó esa mesón francesa que es espectacular visitar y ver lo que es esa casa de alta costura. Impresionante. Impresionante, ¿no? ¿Quién fue Christian Dior? Bueno, en realidad lo impresionante de Christian Dior, palabras mayores, la verdad que hasta el día de hoy son esos nombres que están vigentes y que ha perdurado en el tiempo. Él empezó con lo que fue la mesón Dior, con su casa Dior, y hasta el día de hoy, fíjate que han pasado todos los diseñadores, unos cuantos diseñadores que han pasado por la mesón Dior, hasta el día de hoy que está en manos de la primera mujer, de todos los diseñadores que han pasado, Luis Saint Laurent, Jean-Franco Ferré, un montón. Bueno, no recuerdo todos, pero son... Ah, John Galeano, bueno, todas figuras, figurísimas, ¿no? Sí, John Galeano. Que cada uno habría que dedicarle a un... Sí, Raf Simons, María Gracia Churi, la directora de... María Gracia Churi es la directora actual de la directora de arte y de todo, ¿no? De todas las casas, no solamente de la mesón, sino también de la parte de pret-à-porter, de todo, y ella maneja todo. Claro, claro. Había estado trabajando en Valentino y se enganchó en las... No hace tantos años, creo que fueron ya los dos mil quince. Sí, sí, sí. Bueno, pero lo que fue Dior en su época es del mil novecientos... Mil novecientos... Cuarenta, treinta y... O sea, su carrera más o menos como diseñador se empieza a destacar en mil novecientos cuarenta y cinco. Él es de mil novecientos cinco. Sí, sí, de mil novecientos cinco. Y de mil novecientos, por eso, estaba un poco desprestada. En realidad, empezó estudiando ciencias políticas, música, se dedicó a viajar. Ah, en el arte. Como siempre, la familia... No lo apoyaban, capaz. Que él se dedique a lo que era una familia... O sea, por eso hizo una carrera diplomática a nivel político. Y después derivó en el arte y en la moda, que era lo que a él le gustaba. Pero no, tuvo el apoyo de su madre. Él se basó... Era muy compañero de su madre. Bueno, se creó un jardín que hasta el día de hoy se puede visitar. El jardín es un jardín botánico, donde se cultivaban todo tipo de flores, sobre todo rosas. Que bueno, de ahí es la clásica rosa de Dior. Claro. ¿No? Donde la rosa es como el símbolo de Dior. Y bueno, tiene mucho que ver todo lo que fue... Porque él vivió un tiempo acerca de esa villa, donde... Bueno, hasta el día de hoy está lo que dejó de pertenecer a la familia. A la familia de Dior. Sino que en un momento económico... Sí, pues estuvieron en un mal momento, cuando su mamá murió, él quedó muy mal económico. La mamá murió de cáncer y quedó bancarrota esa familia. Sí, y el padre estaba... Los negocios no le funcionaron muy bien. Claro. Y bueno, eso quedó para el Estado. Lo compró el Grand Village en la zona de... Bueno, tiene una vista impresionante y se han hecho exposiciones de su ropa, eventos, desfiles. Lo que tiene es... Bueno, ese poco tiempo que... Bueno, lo que pasó con Christian Dior es que el primer desfile de él fue una revolución. Ah, sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Claro, venían de una época media tranquila, de la época de la posguerra, donde las mujeres estaban muy tranquilas en sus vestimentas y además... Era todo como muy austero. Muy austero todavía y claro, tratando de... Recién empezaba un poco la... Bueno, él pegó ese golpe. Claro, empezaba recién a empezar a... Me puse a trabajar, que me pareció algo importantísimo, con un magnate, con Marcel Bussac, que es el magnate del algodón. O sea, nosotros hoy por hoy decimos algodón y tejidos, y es algo como muy común, pero él es quien a través de trabajar... Fíjate que estás hablando del 1900. Claro, en esa época fue una revolución lo que hizo, o sea, en realidad después empezó una carrera... Claro, porque tuvo el apoyo de este magnate... Que vio en él el potencial que tenía y bueno, como que no sé si fue como un oficiante o le dio fuerzas... O sea, porque quedaba maravillado cuando él mezclaba las texturas, cómo las mezclaba, cómo trabajaban los géneros... Y bueno, además, cuando él lanza su colección, su primera colección, queda marcado que eso es el new look. El new look es un cambio entre la moda que se usaba en la Puebla de la Guerra, o sea, que eran chaquetas cuadradas, una moda totalmente pasiva, a lo que era él... Bueno, fue un choque totalmente, las mujeres... Exaceró el modelo femenino, ¿no? Sí, sí, marcó los hombros pegaditos, o sea, la silueta de la parte de arriba, cintura, hombros, todos... Esos vestidos que son pegados, cinturas de avispa, las polleras más grandes y cortas al tobillo... Sí, sí, fue un revolucionario. Con unos 20 centímetros... La cortó con las grandes sombreras y esas, como decís, las cinturitas de avispa. Y después, bueno, también fue famoso por esas polleras grandes que eran como... Que decían tipo como... Sí, sí, sí. El dibujo como que fuese una jaula e incluso después se desfilaban así totalmente transparentes. Los desfiles fueron impresionantes. Sí, sí, utilizaban muchísimos metros de tela, ¿no? Eso fue también algo como que cambió la cabeza, ¿no? Y a esto hay que sumarle grandes sombreros ladeados, gargantillas, zapatos de tacón, aguja, ¿no? O sea, un montón de... Bueno, el taco aguja. Claro. Y bueno, fue un destape muy femenina su moda y además lo que marcó, ¿no? Lo que marcó a nivel mundial. Porque además se expandió en 10 años, se expandió a... No te digo que no sé cuántos países, pero en esa época puso casas por todo el mundo. Tenía personas de... O sea, más de 2.000 personas trabajando para la casa de Dior. Este new look fue como un gran, digamos, este... Por eso, esos son los grandes cambios y por eso marcan la importancia de los diseñadores y... Y bueno, además la cabeza, su manera de ver la moda, todo, ¿no? Pero realmente, fíjate que una de sus musas fue Eva Perón. Eva Perón, sí. Eso me pareció, digo, él dice algo que para él fue la gran musa inspiradora, ¿no? La verdadera mujer que él admiró y dice, es la única reina que vestí. A mí me llamó la atención que dijera sea la reina. Sí, sí, quedé impresionado. No, no, impresionado. Incluso tenía... Y ella también, ¿eh? Ella era... Tenía todo... O sea, si bien se vestía con Paco Yaman Andréu en Buenos Aires, tenía sus modistos. Una mujer que quería más, o sea, hasta que llegó a conocer a Cristian Dior. Y bueno, se hicieron un vínculo muy grande y además la vestía a la perfección. La que le conocía, o sea, ese estilo, ¿no? Ese estilo es un Cristian Dior. Tenía un estilo muy marcado. Y bueno, tanto es así que él tenía un maniquí con las medidas, hecho a medida de Eva Perón. A medida de Eva Perón, mirá. Sí, y ella cuando muere, le arman todo un vestido que tenía, justo tenía un vestido blanco de Cristian Dior, sin estrenar. Y una de las más cercanas a ella, se lo pone el día de su muerte, se lo pone. Ah, pero mirá qué impresionante, ¿no? Sí, no, la verdad que sí. Un apego total tenía. Sí, sí, sí. Bueno, para él debe haber sido, es como decimos, fue su musa inspiradora. Ahora, son esas sintonías que se generan entre diseñador y determinadas figuras que uno no sabe por qué, pero es recíproco. Es eso que fluye, que es recíproco, ¿no? Que hay una sintonía que lo habrás visto vos a través de tu carrera. Sí, totalmente. Que eso pasa, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me ha pasado también con diseñadores. Tener sintonía con diseñadores. Claro, como te ha pasado con Oscar, que hoy tienen su emprendimiento, pero cuántos años de sintonía y por algo están en el proyecto que están hoy también, ¿no? Sí, sí, también, sí, sí. Si no, eso no hubiera sido posible. Sí, también trabajé con otro diseñador que falleció, que se llama José Pedro Giordano Mazuli. Sí, también, una artista. Sí, sí, porque con él, por ejemplo, trabajé en la parte de, toda la parte que yo había hecho de hotelería y, bueno, y decoración y todo. Bueno, entonces trabajamos, trabajamos mucho en la parte de esa, ¿no? Porque él era diseñador, pero además era, le gustaba la gastronomía, puso un restaurante, bueno. Eso es para hacerte una historia, porque la verdad que fue una experiencia impresionante. Fue el decorador de las cumbres de la ballena. Las cumbres, fue el primer decorador de las cumbres. Cuando las cumbres no había nada, hoy por hoy es un complejo. Pero estaba en el medio de la nada y, bueno, yo estuve, yo participé con él en toda esa movida. Y después armamos un restaurante en Pinares durante muchos, unos años estuvimos trabajando. Bueno, entonces esos vínculos te van, también, viste, te van dando. Te van llevando, claro, y te van llevando por otros caminos, ¿no? Pero tiene que ver, de pronto empezaron trabajando en lo que tenía que ver con el diseño y el modelaje, pero después vos entrás en una buena sintonía con esa persona y como cualquiera de los dos estaban calificados para hacer otro tipo de actividad que tenía que ver con el arte y con el diseño. Bueno, siguieron juntos. Sí, todo se va como, sí, sí, sí. Se va como... Era un artista, era director de arte de agencias de publicidad. Era una cosa, el hombre orquesta lo llamaba, un espectáculo. Yo me olvido, pero tenemos que irnos a la pausa. ¿Te parece que hacemos una breve pausa? Quedan abiertas nuestras líneas de comunicación por si quieren hacernos llegar a algún mensaje. Y, bueno, enseguida volvemos aquí en Vivencias con Analia Arigón con su columna de Moda y Estética. Moda y Estética. La columna de Analia Arigón en Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX28 Radio Imparcial 1090M con la columna de Analia Arigón de Moda y Estética. Y nos fuimos a la pausa, pero no terminamos. Tenemos que despedir antes a Cristian Dior para poder empezar con las tendencias del maquillaje, que ya acá tenemos un mensajito de Marta que nos dice que nos felicita, nos dice si hoy vamos a hablar del maquillaje de la noche, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Que nos quede, no sé, dos minutos. Sí, bueno. Bueno, es el legado que dejó Dior hasta el día de hoy, que es una marca súper reconocida, cómo se hizo versátil a lo largo de tantos años con los diferentes diseñadores que fueron entrando en la marca y cómo se fue manejando, tratando de siempre mantener el perfil. Esa es la idea de que se siga con el patrón de lo que fue la base de Dior, ¿no? Un poco, bueno, sí, el que continuó es Yves Saint Laurent, un conocido también muy grande de la moda, que empezó siendo un chico muy joven a trabajar con... No, él empieza con Dior cuando Dior es a la muerte, cuando fue en el fallecimiento. Entra en trabajar y trabaja un tiempo y después, bueno, lo van sucediendo hasta el día de hoy. Ya te digo, grandes figuras, porque Jean-Franco Ferré, John Galeano, que también hizo todo, es una movida muy importante la que hace. Este, tuvo un problema Galeano por estar una noche en un bar, parecería que por un comentario antisemita que dice, bueno, terminó, perdió el... Igual John Galeano siguió hasta el día de hoy, sigue trabajando, pero bueno, perdió, o sea, se desvinculó de la casa de Dior. Bueno, te digo, y hasta el día de hoy está representada por María Gracia... Que es la primera mujer que agarra la directiva de... Es la actual, claro, directora. Ya había trabajado en Valentino y bueno, ya es una mujer de 50 y pocos años. Pero Dior murió joven porque murió con 52 años, murió joven. Joven, pero lo que hizo en ese poco tiempo, desde el 47, que danza su primera colección hasta esos 10 años, o sea, lo expande por todo el mundo, deja el legado y los sucesores. Fíjate, vos hablás de un Yves Saint Laurent, que Yves Saint Laurent agarró, o sea, estaba dentro de Dior, Jean-Franco Ferré, que después todos siguen en su camino. Su camino, claro. Pero cómo se manejan ellos dentro de una mesón. Claro. Porque la mesón es impresionante. Es espectacular. Y además lo que hay que también dejar claro, que él, además de toda la parte de costura, de vestidos, cómo se... en la parte de perfumes, ¿no? Claro. Ah, y los perfumes de Dior son espectaculares. Los perfumes de Dior son espectaculares. Espectaculares. Siento que pienso que es uno de los números uno a nivel mundial, insuperables. Sí, sí, sí. Las agancias. Y él lo lanzó, su primera colección, con su primer perfume. Claro. Porque un vestido, un buen vestido siempre va acompañado, eso es lo que él decía, que va acompañado de un buen perfume. Claro. Y ahí fue sucesivamente, además, tan vinculado a la botánica, al tema de las flores, las plantas, y esos jardines, que, bueno, que fue todo, todo, todo estaba vinculado. Impresionante el trabajo y la fuerza que tuvo durante, como tú decías, los pocos años que... Pocos, porque al fallecer tan joven, pero dejó ese legado que en realidad es un imperio... Que decís Dior, o mirás Dior, oís, y es impresionante. Y las alajas. Ah, las alajas son hermosas también. Sí, sí, sí. Las alajas con los dibujos que tiene. Todo el legado que ha dejado y ha influido, como decís tú, en diseñadores que después iremos retomando uno a uno, que te parece capaz que Yves Saint Laurent puede ser una opción para desarrollar en otra colección. Todos merecen un tiempo de... Sí, sí, sí. Lentamente los vamos a ir abarcando a todos. Pero si te parece, porque se nos van transcurriendo... Bueno, vamos al maquillaje para... Vamos al maquillaje de la noche, ya que estás divina, vestida de noche, ¿cómo tendría que ser el maquillaje? Porque el del día, el otro día estuvimos hablando. ¿Qué diferencia hay con el maquillaje del día, en el de la noche? Bueno, generalmente cuando uno hace el maquillaje de noche, vamos a hablar un poquito también de lo que puede ser maquillaje también como para... No solamente para una salida de la noche, sino también lo que es más fiesta, un poco más de suare. Sí, sí, sí. Hoy estás de fiesta. Hoy te viniste, nos vamos de gala, hoy está de gala, diría yo. Ya hablamos siempre de que la base del buen maquillaje es un buen cuidado de la piel, donde ya viene la piel hidratada, la piel limpia del día, o sea, hasta esfoliada, con una buena máscara. Si ya sabemos que vamos a tener una fiesta, es preparar la piel los días antes para que luzca todo mejor. Claro. En cuanto a la base, por ejemplo, si empezamos con la base, la base de maquillaje, si puede ser la misma que usamos para el día, lo que se puede aplicar en dos veces. Por ejemplo, si la aplicamos una vez y dejamos como que se seque y la volvemos a pasar. Lo que queda como un sellado de base. Pero el mismo tono de base. Bueno, el mismo tono de base. Sí, el mismo tono de base. En el caso de que a la persona le guste un tono más subido, lo que es su color, o se ve muy blanca en invierno, o quiere levantar los tonos. Por el tema de las luces, viste que de noche las luces... Sí, quedás muy pálida. A veces en la base se te va la mano. Lo que se puede hacer y queda muy bien es la base, pasás la base, tu tono de piel. Tu tono de piel. Que se expande también hacia el cuello, para no quede la marca entre el rostro, el cuello. Claro, que no quede una marca así. Es espantoso. Que se vaya fumando. Claro. Y después que tenemos la base de nuestro tono, podemos subirla un poco. Entonces la segunda base, o la segunda pasadita de base, sería un tono más, para que quede más uniforme. Claro. Porque si no queda muy shock. Si ya le subimos un tono de entrada. Empezás con el tono que usás en el día, y la segunda mano, con un tonito, puede ser más oscuro. Sí, puede ser más oscuro. Si no queremos subir. También están las bases para maquillaje, específicamente para la noche, que son bases que te van a... Y aparte son muy livianas, ¿no? Porque antes había unas bases que eran muy pesadas, que te quedabas como una mascarita. Claro. Y eso es lo que quiero transmitir, que hoy hay maquillaje que por más que sea cargado, te queda liviano la vista. Y queda natural. Queda natural y queda súper lindo. Y está bueno usarlo. esas mujeres que vos decís, qué divinas no están maquilladas, y están maquilladas. Lo que pasa es que están muy bien hechas. Sí, cómo los mezclan, los colores, las sombras, si son suaves, si son, viste, en base a minerales, cómo quedan más naturales. Sí, sí. Y, bueno, corrector también en las zonas de ojeras, o alguna manchita. Bueno, vamos cubriendo toda esa parte, hasta sellar, bueno, en los párpados también ponemos base, para que se fije más la sombra. Y en algunos casos también, si va a ser muy larga, o querés que sea, se puede poner también una base, también hasta en los labios, se puede llegar a utilizar un poquito de base, para que no se vaya. Porque a veces los labiales, por más que sean de larga duración, tienden a irse fumando. Y se puede hacer un sellado mismo con la base, para que se vea la base. Bueno, podemos marcarla también con un rubor, un rubor más fuerte. A mí me gusta el rubor también para la noche, pero que esté combinado con los tonos de lo que va a ser la sombra, de repente. Claro, claro. De repente, si son los colores tierra, con dorados, un rubor, más bien. Yo le arreglo. Ella se habla y se lo deja. Sí, me mueve mucho las manos. Está bien. Un rubor con dorado. Sí, también con dorado, el rubor también puede ser, medio con un poquito de brillo. Y el tema de los ojos. Porque quedan como muy livianos. Claro, claro. Le das como una terminación e iluminas. Y te iluminas con el doradito. Y los ojos. La consulta del millón. ¿Los ojos se maquillan diferente a lo que maquillas en el día, por ejemplo? A ver, esto es importante. En cuanto, por ejemplo, se marca más, no se fuma tanto de repente, se deja más marcado. Hay que animarse, de repente, usar colores fuertes. De repente las tonalidades de lo que tenés puesto. Y te los podés delinear en la noche, te los delineás. Para mí el delineado queda muy bien, el delineado del ojo, porque si lo haces bien fino sobre el ojo, que no queda un delineado. Aunque también puede quedar muy bien una sombra base o un iluminador y solo delineado, con las pestañas bien marcadas. En el caso de que sea solamente delineado el ojo y no te pongas mucha sombra, ahí podés jugar con un labial fuerte. Claro. ¿No? Un rojo, un fucsia. O sea, llevan mucho los morados, los fucsia, ahora esta temporada. Muy cargado de repente el labial y el ojo, con mucha sombra oscura y las dos cosas como que... Mascarita. Ahí sí no van tanto. Claro, va a quedar medio como una máscara. Bueno, a veces vos lo ves y quedan bien, el ojo bien negro y un labial rojo. No, es que tener una cara como que acompañe todo esto, ¿no? El tipo de cara. Pero si te digo, lo que más se suele o lo que más se usa es de repente profundizar los ojos o cargar los ojos y hacer un tipo un brillo o un labial más este... Si no, lo otro que aconsejas es cargar el labio y hacer más suave el ojo. Para lograr un contraste, digamos. Sí, los ojos pueden ser también en sombras más cristales, tipo doradas, plateadas o naturales, colores naturales, donde no trabajás con sombras, sino que trabajás solamente con un delineador, delineás el ojo, un buen delineador, queda muy lindo ese maquillaje, una sombra que ilumine el ojo, toda una sombra pareja. Solamente delineador bien marcado. Ahora hay unos delineadores que son opacos, hay delineadores que son con un poquito de brillo, hay un delineador en gel que se seca enseguida y queda muy bueno porque se seca. Sí, sí, instantáneo para que no se corra, claro. Tendríamos que ir a la última pausa y... Y después de la pausa, si te parece, termina con el delineado, contanos bien el delineado. No, no, los que van con delineado, son las sombras, quedan muy lindos con el labial fuerte. Con un buen labial y solamente delineado y mucho rímel, o sea que se marque bien la pestaña. Y bueno, vamos a la pausa. Nos vamos a la última pausa porque tenemos que hacer la última pausa y enseguida continuamos. Moda y Estética La columna de Analia Arigón En Vivencias Continuamos aquí en Vivencias con la columna de Analia Arigón de Moda y Estética y estábamos terminando nos estabas dando las últimas pasos para terminar el maquillaje de la noche. ¿Qué nos quedó del maquillaje? Que nos fuimos a la pausa y quedó un poco inconcluso. Hay mucho para hablar y también depende de la estación del año o si es verano, si es una noche. Eso también es importante. Porque ahora, por ejemplo, en verano se usan... Otra gama de colores. Otra gama de colores, si bien se delinean los ojos, pero ya es diferente. Pero básicamente es el tema de que queda bien el tema de delinear. Además te tiene que durar el maquillaje toda la noche y es lindo que dure y que quede marcado el ojo. El ojo es delinear el ojo... A veces uno dice, me veo delinear, queda artificial o no. Le digo, no. Si vos lo haces naturalmente, lo haces bien, o sea, bien hecho, no esos delineados que de repente son torcidos. Claro. O sea, te marca tu ojo, te marca tus rasgos y te deja tu... O sea, es tu personalidad. Entonces está bueno que uno vaya, porque pruebe, si te queda un poquito más... Depende del tipo de ojos que se tenga, si son más redondos, más... Claro, o más almendrados. Bueno, todo también tiene eso, pero hay que estudiarse. Y bueno, siempre hacerte tendencia a que el delineador, el delineado, sea bien sobre el párpado, que es bien sobre las pestañas. Sí. Tratar de no ser muy grueso porque no se lleva grueso. Y que sea como naturalmente, que siga los rasgos. Como la forma del ojo, claro. Los rasgos de uno. Yo pienso que hay que irse maquillando en cuanto a los rasgos y para dónde vaya tu ojo, tu piel, tu párpado. Y siempre con tendencia hacia arriba, las sombras se van enfumando hacia arriba para que el ojo no te caiga. No caiga, claro, claro. Pero bueno, y siempre el rímel, importantísimo, y si no se tiene... Hasta hay unas pestañitas postizas que no son enteras, que vienen de a dos, de a tres, separadas, que un toquecito a la hora de las fiestas que también se usan mucho. Claro. Y bueno, he de alineadores también de diferentes tonos, de diferentes colores. Ahora te estaba mostrando que hay dorados. A ver, mostrarnos eso del dorado. Bueno, este es un delineador de ojos. De ojos dorado. Dorado. Miren qué belleza esto. Que si vos por repente querés hacerlo más suave... Y esto, ¿cómo lo haces? O sea, ¿te pintás en lugar del negro o le pones una línea negra y un poquito de dorado? ¿Cómo es? podés incluso usarlo hasta abajo. Abajo del ojo queda lindo también iluminarlo con algún... Qué bonito. Si te pusiste mucho negro arriba, podés ponerte abajo... Claro, una iluminación. Más como estás tú. O plateado, por ejemplo. Por ejemplo, hoy vestida con un brillito. Lápices, ahí está en plateado. Ah, mirá qué bonito. También. Tú tenés un touch plateado hoy. Ah, mirá cómo me di cuenta. Podés darle fuerza arriba del ojo y abajo ponerle... te queda precioso. En vez de delinearlo con negro para suavizarlo y para darlo... Porque un look también más actual a lo que es el maquillaje se pueden utilizar estos delineadores de tonos plateados, dorados, depende de lo que tengas puesto. Precioso, precioso, precioso. Y si no directamente el delineado sobre el ojo. En vez del negro se pasa una sombra, se pasa el delineador dorado después con el dorado plateado también. Y también se vienen de... Digo, las que se animan también hay de colores. Se volvieron a usar también. Bueno, van a estar... Pero es que el maquillaje es todo... Es como el terminado, ¿no? Y quedan muy lindos con el marco de la pestaña. Y el rímel, ¿en qué color aconsejas? Ah, bueno, el rímel para la noche negra. Negro. Sí, negro. Bueno, también hay unos azules muy lindos, azules oscuros. Por eso te preguntaba. También quedan muy interesantes. Claro, claro. Hay sombras azul noche. Claro. Hay unas azul noche que también te podés hacer... combinarlas con algún gris o algún plata. Plateado, claro. Hay que animarse. Claro, claro, ¿no? Pero son sugerencias que están... ¿Qué es lo que podemos ir haciendo para dejar ese acabado frente a cuando vas a vestirte, a ponerte de noche? Y después, bueno, para el final de todo, que ya hablamos también de las bases, se terminaría con la aplicación de polvo, de polvo. Translúcido, bien liviano, que se puede aplicar con brocha o si no directamente con... Bueno, con lo que vienen los polvos, las esponjitas, pero muy suaves. O sea, que también no hay que correr el maquillaje, ¿no? Que solamente sellarlo. Claro, apenas es como un sellador. No pasar muy fuerte, incluso cuando ponemos la base. También hay que... Cuando uno empieza a maquillarse, que empieza con la base, acordarse de no utilizar este... Pero viste que... Los medios que bien suave... Esas petacas que vienen ya, claro, que es como que vienen con la esponjita, que en realidad es para que te retoques, la mujer los lleva generalmente en su cartera y es para retocarse con el polvo. Sí, el polvo. Y si no, también hay unas toallitas que son como unos... Como unos tisú, pero bien finitos, que se aplican, que son tipo así papelitos. Claro. Que este... ¿Ves que son...? Sí, sí. Que se aplican sobre el rostro. Claro, porque a veces empieza a brillar el maquillaje. Bueno, empieza a brillar. Claro. Mirá. Mirá el exceso, cómo sale. Está bárbaro. Te seca y... Y no precisás utilizar más polvo encima. Sobre todo con las pieles, con el calor, o con las pieles que son, viste, que son mixtas o tirando a grasas. Sí, porque después de... Cuando empieza a correr la noche o las horas que estás maquillada, sucede eso. Bueno, y ahora están esas que son... Son toallitas que se ven... Que no son... Son como unos papelitos que secan la piel. Claro. O sea, que son para... Para el maquillaje. Para el maquillaje. Para el terminado. El polvo translúcido. Mirá que bien. Para no seguir agregando, claro. Para no seguir agregando porque se queda pesado y empieza a quedar rígido. Claro, claro. Más si el polvo es medio pesadito, depende del polvo que uno utilice, ¿no? Sí, sí. No, tampoco no usar muchísimo. Pero sí animarse a alinearse, bastante rímel y... Muy bien. Se nos fueron los minutos. Parece que no empezamos y bueno, un enorme placer, Bueno, para mí también. Encantadísima. Nos encontramos aquí el próximo miércoles. Vivencias.